Más sucio adentro, lo tengo testigos y todo, adentro de la sala de aislamiento que el pasillo donde pasa todo el mundo para que vean que el hospital está lindo. Adentro es un desastre y después la gente se muere por infección intrahospitalaria y no sabe. ¿Y yo cómo hago para contarle esto a toda la gente? La gente tiene su trabajo, nos tiene que poner a nosotros para que nosotros no nos ocupemos y nosotros tratemos de solucionar estos problemas y cada uno haga su función. Bueno, esa función hoy día en el hospital no se consigue, pidan un turno y verán. Muchísimas gracias a ambos, suerte el día domingo y esperemos que a partir del día 28 para todo el país empiece a cambiar el rumbo de este bendito país. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Una pausa y ya volvemos. Muy bien, ahora nos acompaña Rodrigo Oseguín, primer candidato concejal por el PRO en San Isidro. Vamos a hablar de propuestas y por qué hay que cortar boleta. Rodrigo, muy buenas noches, un gusto tener este programa. Muy buenas noches, muchas gracias. Al contrario, vos tenés propuestas. ¿El Metrobús en San Isidro va a ser real o es una cosa ficticia al estilo K? No, no solo va a ser real, sino que como ya lo levantaron algunos medios, ya están las tratativas y empezaron los estudios para hacerlo hasta el municipio de San Isidro. Déjame decirte que durante las PASO nosotros logramos instalar el tema del Metrobús cuando nadie hablaba todavía de esto. Entonces estamos hablando de una realidad absoluta. Estamos hablando de una realidad absoluta, ya hay acuerdo con el municipio de Vicente López y hay conversaciones con Gustavo Ose. Policía Metropolitana, va a ser una copia para la Policía Metropolitana de San Isidro. ¿Cómo están esas tratativas y está Guillermo Montenegro atrás de todo esto? Sí, la verdad que el referente que designó Mauricio Macri para el Distrito de San Isidro es Guillermo Montenegro, que tengo la suerte de conocerle y que es una gran persona y creo que una de las mayores preocupaciones de los vecinos de San Isidro y también de la provincia de Buenos Aires es la seguridad. Nosotros entendemos que una de las medidas más efectivas es la policía comunal y tenemos la experiencia de la Policía Metropolitana en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue creada por Guillermo Montenegro. Tuve la oportunidad de conocer el instituto y llevar a varios vecinos de San Isidro. La verdad que es primer mundo. No me cabe la menor duda. Lo conozco y te digo sinceramente, es espectacular y los resultados que está dando. Y creo que en el corto plazo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires y si se llega a implementar en San Isidro, va a ser la contracara contra la impunidad. ¿O no es así? Es así. Contame un poquito. La ciudad judicial se empieza a hacer en San Isidro, atrás del Soleil. ¿Cómo va eso? Ya están los terrenos que lo dio la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a rearmar todo esto? Yo creo que otra de las grandes inquietudes del vecino de San Isidro es el tema del tránsito. Particularmente en algunos centros comerciales del distrito, el tránsito es caótico. Más precisamente en el centro comercial de San Isidro. Ahí tenemos el Palacio Judicial, que se encuentra en la calle Tujangó 340, y hay muchas dependencias desperdigadas. Juzgados de familia, defensoría, fiscalías federales, juzgados penales. No puede ser que hoy, en el año 2013, venga un camión del servicio penitenciario, paren el máster de San Isidro al 12 de mediodía, y bajen los presos esposados, caminando entre los alumnos que vienen de los colegios y las señoras que están mirando los comercios. El riesgo que costaría todo eso, ¿no? Es impresionante. Es impresionante, yo creo que es una medida, no solo para aliviar el tránsito, porque desentralizaríamos toda la justicia hacia un terreno y una ciudad judicial, sino que mejoraría también la seguridad de la zona. Decime, ¿por qué el domingo tienen que votar boleta corta en San Isidro y puntualmente? ¿Por qué el PRO? Nosotros estamos convencidos que el PRO tiene un proyecto nacional para el 2015, que es Mauricio Macri, estamos trabajando para eso, y en San Isidro tenemos la boleta 17-10 del PRO, vamos con boleta corta, la gente puede optar, los candidatos que quieran a diputados nacionales y senadores provinciales, la última categoría tiene que cortarla. Creo que tenemos que todas las propuestas que nosotros presentamos para San Isidro, tenemos la suerte de ya haberlas hechas en el gobierno de la ciudad, así que lo que nosotros decimos que podemos traer a San Isidro ya lo tenemos probado, ya sabemos cómo se hace y ya sabemos cuáles son sus errores. Los resultados ya están a la vista. Correctamente. Rodrigo, muchísimas gracias, suerte el domingo y esperemos que a partir de ahora el país empiece a cambiar. Muchísimas gracias, gracias a vos. Muy bien, ustedes lo escucharon, todos los primeros candidatos a concejales en Vicente López y San Isidro. Hay esperanzas, estén nosotros a partir del día domingo, ver qué rumbo de país queremos. A partir de nosotros, perdernos esos 15, 20 minutos, pero saber quién nos va a dirigir los próximos dos años. Es esencial que este país tenga un rumbo, es esencial que tengamos sentido común, es esencial que no nos equivoquemos. Tenemos todas las posibilidades, no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Tenemos la única herramienta, la única herramienta por la cual decir nuestra propia decisión de qué es lo que queremos. Pero con coherencia, sin arbitrariedades, sin autoritarismo, sin mentiras. La gente ya se cansó de tanta mentira, tanta mentira que no nos lleva a nada. Querer permanecer en el Estado para saquearlo y no tener propuestas para que este país, de una vez por todas, pueda dar el beneplácito a toda esta sociedad que se lo merece de no tener esta performance, tanto nacional como internacional, en todo el contexto que podamos mirar. Ojalá que Dios nos ilumine. Ojalá que cuando estemos pensando en el voto, cortemos boleta y veamos los mejores candidatos. Y esperemos que a partir del lunes 28, en esa mesa de negociación, todo el mundo esté junto y con un futuro para esta bendita Argentina. Los espero la semana que viene. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!